¡Suscríbete al canal! Un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Pero al final de todo, no se implementa Mayor cosa, todos nos decepcionamos Todos nos ponemos Hashtag tristes, porque realmente Quieran o no, chicos, esto Molesta, porque los desarrolladores nos Confirman esto, pero chicos Hay una cosita también de que muchísimas Personas me están diciendo, Willy Me están diciendo como que si yo tuviera la culpa Willy, los desarrolladores están sacando Muchas betas, Willy, los desarrolladores Están sacando muchas versiones De Bulls, no están descargando No están sacando las versiones oficiales Las cuales van a traer cristales de colores Las cuales van a traer un montón De cosas, Willy, y no, los desarrolladores No están sacando estas versiones, Willy ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo van a sacar Estas versiones? Y déjenme decirles, chicos Que lamentablemente, yo no soy El que controlo esto, muchísimas personas Me dicen, yo no me voy a descargar de estas versiones Porque son versiones beta, son versiones Las cuales no son oficiales, las cuales Pues simplemente van a corregir bugs No traen nada, no, y déjenme decirles Chicos, yo los comprendo al 100% Los comprendo de que quizás Alguna persona pues diga Güey, o sea, no me la voy a descargar ¿Para quién me la voy a descargar? Es una versión beta Pero chicos, para ayudarnos a toda la comunidad Para encontrar bugs, para encontrar errores Encontrar este tipo de cosas Pues chicos, esto sería genial De que ustedes se lo pudieran descargar Básicamente para probar, para jugar Para minimizar, para optimizar Para así después nosotros les podamos Pasar estos bugs a los desarrolladores Para así nosotros podamos venir y decir Oh güey, desarrolladores Miren, ese, ese bug es el que tiene Chicos, y realmente yo les digo Por favor, descarguense las versiones El día de ayer salió una versión Minecraft P 1.1.2 1.1.2 Y el día de hoy salió Minecraft P 1.1.3 O sea, what? O sea, los desarrolladores están sacando Un montón de versiones súper raras Pero, pero pues Realmente yo creo que es por un bien Es por corregir errores Por corregir bugs Por hacer este tipo de cosas Y porque Minecraft vaya mejor Déjame por la parte de la sección De los comentarios Tú te descargas estas betas Por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye